Hola que tal Recibe mi serenata Pues canto aquí en tu ventana Canciones de amor Así te quiero yo Como ese ángel que cuida su cielo Con su espada y con su corazón Con detalles, palabras bonitas Con mucho valor seré tu protector Yo soy la tentación Soy el que son Saca tu cuerpo y tu mente ¿Quién quiere besarte? Así de repente Morderte los labios Quitarte la ropa Y en unos minutos Estar Haciendo el amor No hagas caso del mar Yo te quiero amar Y yo te quiero pasear en mi troca blindada Con mis camaradas en el malecón Haciendo caravana Tomando bucana Hasta que salga el sol Escúchame Ese hombre te va a lastimar Es un vago Es un vago creado por el mal Que no sabe creer Como te quiero yo Como ese ángel que cuida su cielo Con su espada y con su corazón Con detalles Con detalles, palabras bonitas Con mucho valor seré tu protector Ese angelito ya me enfadó Sus burcilería Que no está la boda Su espada La cambio por una pistola Sus versos por unas pocas De caricias Canciones de amor Por noches de pasión No hagas caso del mar Yo te quiero amar Y yo te quiero pasear en mi troca blindada Con mis camaradas en el malecón Haciendo caravana Tomando bucana Hasta que salga el sol Te doy mi corazón Yo te doy diversión ¿Cuál es tu decisión?